Por extraño que parezca, la socialite queda inmersa en una búsqueda de policías y personal de investigación, últimamente, la legalidad de ciertas atribuciones del CNI se encuentran bajo la mirilla pública, gracias a las actividades de investigación que han llevado a la implosión del caso Pegasus. Desde la reina Leticia, el presidente de gobierno Pedro Sánchez y decenas de líderes separatistas han sido algunos de los nombres que han surgido como objetivos de investigación, pero el caso más insólito es el que nos atañe exclusivamente. Porque la sobrina de la monarca, Victoria Federica también está implicada con esta organización en él. Por increíble que pueda resultar, el rotativo es diario lo confirma. El CNI está detrás de cierta pista, pero digamos que no tiene que ver directamente con la socialite ni las personas que la rodean como tal, sino detrás de su móvil, desaparecido desde el domingo pasado en medio de las celebraciones de la Feria de Abril. De momentos entrañables grandes corridas y presentaciones musicales que han marcado la visita de Victoria Federica a Sevilla, el colorido de la festividad ha pasado a oscuro, pues la policía de la localidad fue reportada sobre la desaparición de un aparato electrónico, un iPhone 13 para ser más precisos. El problema con este incidente no es siquiera la pérdida pues sabemos que, en todo caso, la hija de Jaime de Marichalar puede adquirir otro. La gravedad radica en la información que contiene la nube con datos como números de contacto, fotos, correos y otro tipo de información que se consideran de alta severidad tomando en cuenta que Vig es parte de los familiares del rey Felipe. Es por ello que el CNI ha sido notificado y varias unidades se han trasladado hacia los predios de las casetas de la feria, hasta donde el medio citado señala, el móvil de Victoria Federica ya está localizado, aunque aún se desconozca la identidad de la persona que lo posee. Esto sí que ha resultado todo un revés para la joven que, además de los hermosos recuerdos, se lleva una gran lección aprendida a cuidar mejor sus pertenencias y no quiere luego pasar por estos sustos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.